Grama TV ¿Han sido prácticamente medio año, seis meses que se han hecho muy largos porque los que nos gusta este deporte pues lo que nos da vida es estar en el campo, poder entrenar y en ese sentido estábamos los jugadores y cuerpo técnico deseando que esto empezara. Nosotros desde que nos confinaron empezamos, porque no sabíamos en un principio si íbamos a poder acabar la temporada, empezamos a entrenar de forma individual y lo hemos hecho hasta ahora, es decir, no hemos prácticamente parado los jugadores del año pasado, los nuevos a medida que íbamos fichando los jugadores también se empezaron a hacer en los entrenamientos individuales que tenía marcado cuerpo técnico y en ese sentido los jugadores hoy es la primera sesión de grupo a nivel de equipo pero obviamente vienen ya con un buen trabajo de base física. La verdad es que las caras de hoy es bonito verles, con mascarilla al principio no te ves pero una vez que sales al campo que ya tienen que hacer el ejercicio para entrenar pues en el calentamiento ahora se les ha visto muy contentos ya relacionándose entre ellos, conociéndose, hay varias caras nuevas y con los 12 jugadores que estaban del año pasado pues empezando a hacer grupo ya. Sí, está claro que en todos los estamentos de la sociedad es así, en todos los sectores estamos intentando convivir con este nuevo virus y en el fútbol igual, cumplir los protocolos también cuando estemos fuera del lugar de entrenamiento que seamos responsables porque esto beneficia al equipo, ¿no? No tener ningún brote aquí dentro del vestuario y bueno pues hemos tenido los primeros minutos de charla han sido específicamente para protocolo del COVID. No, la plantilla en principio está cerrada, ahora mismo somos 22 jugadores, 20 jugadores y dos porteros, estamos contando con jugadores de la base, del juvenil y por tanto estoy contento, contento. Tengo dos jugadores por posición, es lo que todo cuerpo técnico le gusta para empezar una pretemporada para poder trabajar tanto técnica como tácticamente y en ese sentido estamos muy contentos con la plantilla. Sí, nosotros queremos ser humildes, queremos partir de cero como el resto de equipos y a base de trabajo pues ganarnos lo que nos tengamos que ganar, lo que nos corresponda en el campo. Nosotros vamos a ir en silencio trabajando y poco a poco que es como se consiguen las cosas. Gracias.